Fuega la celeste, se ilumina el corazón de un país Y en donde se jarda un poco más No hay como explicar el sentimiento que sacude la ilusión De un pueblo futbolero Nadie por las calles de un silencio Esperando el sacudón de ese primer gol Vamos uruguayos haciendo la mirada del corazón Te quiero celeste en todos lados donde estoy Te quiero celeste dale una alegría a mi ilusión Te quiero celeste tengo tiempo junto a vos Te quiero celeste mi alma lleva tu color Barrios que se juntan un estadio está esperando su color Desde como el cielo Algo que se lleva aunque muchos no quieran reconocer Que si se nace acá por algo es Sangre alborotada y un silencio esperando el sacudón Te quiero celeste en todos lados donde estoy Te quiero celeste dale una alegría a mi ilusión Te quiero celeste tengo tiempo junto a vos El mundial lo vivimos en Canal 11 Nuestro canal